Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Yo creo que, sucio, que estás en el altar Oculto en la hostia te vengo a adorar Oculto en la hostia te vengo a adorar Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Espero, Jesús mío, en tu suma bondad Poder recibirte con fe y caridad Poder recibirte con fe y caridad Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Por el amor al hombre moriste en una cruz Y al calis bajaste por nuestra salud Que al calis bajaste por nuestra salud Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Jesús, Rey del Cielo, está en el altar Su cuerpo, su sangre nos da sin cesar Su cuerpo, su sangre nos da sin cesar Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Entre sus ovejas está el buen pastor En vela continua, en vela continua En vela continua, lo tiene el amor En vela continua, lo tiene el amor Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios O cielo, o tierra, canten a una sola voz Bendito, bendito, bendito sea Dios Bendito, bendito, bendito sea Dios Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Que hermoso es alabarte Señor al iniciar el día Los ángeles querubines y serafines Alaban tu nombre Señor Bendito y alabado seas por siempre mi Dios Bendito, bendito sea Dios Bendito, bendito sea Dios Bendito, bendito sea Dios Bendito sea Dios Bendito sea Dios Iniciar el día invoco tu presencia Obrando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi noz y salmo Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como una verdante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Sin ti Señor no vale la pena vivir Por eso te alabo y te bendigo Señor Música Música Al iniciar el día invoco tu presencia Música Orando de mañana me entrego a ti Música Siento que al orar me das fortaleza Música Música Y al caminar contigo seguro estoy Música Música Hermoso es alabarte muy de mañana Música Así como las aves trinan para ti Música Música Con mi noz y salmo Señor yo te alabo Música 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 Porque sin ti mi vida no tiene sentido Música 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 Pues yo te amo Música 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 Pues yo te amo Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre reunidos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre reunidos Un mandamiento nuevo estoy Que os améis unos a otros Un mandamiento nuevo estoy Que os améis unos a otros Como yo os he amado Como yo os he amado Os améis también vosotros Como yo os he amado Como yo os he amado Pero vos améis también vosotros Como puedo llorar ¿Cómo puedo llorar? ¿Cómo puedo llorar? Enojado con mi hermano Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no me he reconciliado Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no me he reconciliado Tu rebaño en ti confía Y esperamos tu venida Tu rebaño en ti confía Y esperamos tu venida Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre con María Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre con María Cristo dijo perdonad Para que seas perdonados Cristo dijo perdonad Para que seas perdonados Porque aquel que no perdona Porque aquel que no perdona No será reconciliado Porque aquel que no perdona Porque aquel que no perdona No será reconciliado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Tan solo quieres que yo te siga? Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú sabes bien lo que tengo En mi barca no hay oro ni espadas Tan solo redes y mi trabajo Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú necesitas mis manos Mi cansancio, que a otros descanse Amor, que a otros descanse Amor que quiera seguir amando Señor, que a otros descanse Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi barca Sonriendo has dicho mi nombre Tú, pescador de otros lagos Tú, pescador de otros lagos Amigo, pescador de otros lagos Amor, le a otro descanse Que a otros descanse has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro más. ¡Gracias! Entre tus manos confío mi ser. Si el grano del trigo no muere. Si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. ¡Gracias! Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Si el grano del trigo no muere. Si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Señor, aquí estoy, frente a ti, para entregarte mi existencia. Porque gracias a ti, pude comprender que si estoy en este mundo, es para cumplir con una misión. Tanto tiempo que viví en vano. Tantos minutos. Tantas horas. Tantos días. Tantos años sumido en la oscuridad. Disfrutando a mi manera del mundo falso en que he vivido. Pero hoy, la luz maravillosa de tu amor, ha brillado en mi alma. Hoy he comprendido que si estoy aquí, es para multiplicar ese mensaje maravilloso de tu bondad infinita. Tómame entre tus manos. Recoge mis pecados. Toma mis cargas y mis culpas. Y sobre todo, dame la oportunidad de vivir plenamente. Sí, Señor. Tómame entre tus manos. Condúceme. Guíame por el camino de tu misericordia. Para que cuando llegue a ti y te mire de frente, sea para glorificar tu nombre y exclamar que soy feliz. Sí, Señor. Soy feliz porque he vivido nuevamente gracias a ti. Gracias a ti, Señor. Noating la muerte. Mi vida Música Cuantas veces siendo niño te recé Con mis besos te decía que te amaba Poco a poco con el tiempo olvidándome de ti Por caminos que se alejan me perdí Por caminos que se alejan me perdí Hoy he vuelto madre a recordar Cuantas cosas dije ante tu altar Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Al regreso me encendías una luz Sonriendo desde lejos me esperabas En la mesa la comida aún caliente y el mantel Y en tu abrazo mi alegría de volver Hoy he vuelto madre a recordar Cuantas cosas dije ante tu altar Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Aunque el hijo se alejara del hogar Aunque el hijo se alejara del hogar Una madre siempre espera su regreso El regalo más hermoso que a sus hijos da el Señor Es la madre y el milagro de su amor Es la madre y el milagro de su amor Hoy he vuelto madre a recordar Cuantas cosas dije ante tu altar Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Hoy he vuelto madre a recordar Cuantas cosas dije ante tu altar Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar 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 ¿Cómo no decirte que te amo? ¿Cómo no decirte que te amo? ¿Cómo no decirte que te amo? Amor, si estás en todo lo que hago, oh Padre Dios, ¿cómo no decirte que te amo? Amor, si estás en todo lo que hago, oh Padre Dios, ¿cómo no decirte que te amo? Amor, si cuando entra el sol por mi ventana, me saludas con tu amor, otra mañana, con un beso sublime, cotidiano. Amor, ¿cómo no decirte que te amo? Si al calor del hogar, allá en la mesa, servido siempre está lo que aderezas, el alimento que viene de tus manos. Amor, si te veo en la rosa y en los versos, y estás presente en todo lo que hago, ¿cómo no decirte que te amo? Amor, si tu misericordia es infinita, me perdonas, me guías y me mimas, y tu voz me conduce hasta tus atrios. Amor, como no decirte que te amo, si soy la gracia que en mí tú depositas, vas molteando mi vida como arcilla, con tus manos divinas de artesano. Amor, como no decirte que te amo, como no decirte que te amo, como no cantarte en mi amor, si estás en todo lo que hago, oh Padre Dios. Amor, como no decirte que te amo, como no cantarte en mi amor, si estás en todo lo que hago, oh Padre Dios. Amor, como no decirte que te amo, como no cantarte en mi amor, si estás en todo lo que hago, oh Padre Dios. como no decirte que te amo, ternura de ternuras, dulce Padre, belleza de belleza incomparable, y por encima de todos, soberano. Amor, como no decirte que te amo, tú eres el dueño total del alma mía, has borrado de mi piel melancolías, y me has devuelto el gozo cuando hay llanto. Amor, como no decirte que te amo, como no decirte que te amo, tú eres digno de lohor y de alabanza, te adoramos con panderos y con danzas, con cánticos y gritos, te aclamamos, tú eres el rey de más alto linaje, y sólo a ti la gloria pertenece, donde tú estás Señor, todo florece, amor, porque llevas tu amor como equipaje, hoy soy feliz al decirte que te amo, tú eres el centro de todos mis afectos, hoy levanto mi voz y grito al viento, definitivamente Padre, yo te amo. Amor, como no decirte que te amo, como no decirte que te amo, como no cantarte mi amor, si estás en tu amor lo que da, oh Padre Dios, como no decirte que te amo, nadie como tú, como no cantarte mi amor, nadie, si estás en todo lo que da, Eres el Señor, eres el Señor de Dios. Mírame aquí donde estoy, abatido y pobre gorrión, la tormenta día y noche, mis fuerzas me quito. Mírame aquí donde estoy, abatido y pobre gorrión, la tormenta día y noche, mis fuerzas me quito. Ahora no te levantarás, nunca más en tus fuerzas, sino que lo harás en mi nombre que es poder, y te levantarás hasta las cumbres más altas donde yo habito, y lo harás como el vuelo majestuoso de un águila. Como el vuelo de un águila, te levantaré, como el vuelo de un águila, te levantaré, y como el vuelo de un águila, te levantaré, y yo subiré hasta el monte donde habitas tú, como el vuelo de un águila, te levantaré, como el vuelo de un águila, te levantaré, como el vuelo de un águila, te levantaré, con su fuerza, mis alas quebró. Que lindo es llegar a comprender, que el vuelo de un águila, te levantaré, que necesita volar, como el vuelo de un águila, te levantaré, Como el vuelo de un águila me levantaré Y como el vuelo de un águila me levantaré Como el vuelo de un águila me levantaré Y yo subiré hasta el monte donde habitas tú Como el vuelo de un águila me levantaré Junto a ti volaré Jesús Y ya no seré por Dios Que aquella tormenta con su gran fuerza Que estarás quemó Y ya no seré por Dios ¡Suscríbete al canal! En mi corazón hay banderas de amor Banderas de amor Banderas de amor En mi corazón hay banderas de amor Es que Cristo ya vive en mí Al salón más arriba Que todos vean Que todos vean Que todos vean Al salón más arriba Que todos vean Es que Cristo ya vive en mí En mi corazón hay banderas de amor 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 En mi corazón hay banderas de amor Es que Cristo ya vive en mí En mi corazón hay banderas de amor 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 O meu rei ateu Este meu coração Quem recebe hoje A minha adoração Quero ser o inter eagle Viva Em teu altar Eu tô Minha vida Eu entrego Em Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vem me envolver, Espírito Santo Vem me renovar, Espírito Santo Faz o teu querer, Espírito Santo Quero ser oferta viva Em teu altar, meu Pai Minha vida eu entrego Em tua cima Mesmo que não haja em mim Palavras pra dizer Quando teu amor invade o meu viver Toque em minha vida, Espírito Santo Vem me envolver, Espírito Santo Vem me renovar, Espírito Santo Faz o teu querer, Espírito Santo Toque em minha vida, Espírito Santo Vem me renovar, Espírito Santo Vem me renovar, Espírito Santo Faz o teu querer, Espírito Santo Faz o teu querer, Espírito Santo Não quero interromper teu silêncio, ó Pai Mas é sorando Que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama Quero apagar a chama Da minha adoração O mundo é o oceano Minha carne é o furacão Minha vida é um barquinho Buscando direção Descanso em minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está assoprando Mas é te adorando Que venço Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O barulho do mar O barulho do mar Vem pra me confundir Ó Pai É te adorar E adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Coração O vento está assoprando Mas é te adorando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Música Cristo mismo llevó hasta la cruz nuestros pecados Fue herido para que nosotros fuéramos sanados Y volvimos por su gran amor al pedir del buen pastor Salvo somos por su misericordia y su pasión Las heridas de tu frente den luz a mi mente La herida de tu costado me brinde un nuevo corazón Que las llagas de tus pies guíen los míos Que las llagas de tus manos extiendan las mías a hacer el bien Padre yo te suplico escúchame Solo mi ser, encuentro en mi ser, solo pecado Todo es tuyo Señor, yo te ofrezco, tómalo en tus manos De ti espero tu bondad, liberación y sanidad Caridad y amor a mi hermano y santidad Las heridas de tu frente den luz a mi mente La herida de tu costado me brinde un nuevo corazón Que las llagas de tus pies guíen los míos Que las llagas de tus manos extiendan las mías a hacer el bien Padre yo te suplico escúchame Que amargura sentiste al probarla y el en tus labios Y a cambio tu diste el perdón a quien te he herido tanto No más hiel ni más dolor Nueva vida con tu amor Son promesas de amor y de victoria de nuestro Señor Las heridas de tu frente den luz a mi mente La herida de tu costado me brinde un nuevo corazón Que las llagas de tus pies guíen los míos Que las llagas de tus manos extiendan las mías a hacer el bien Padre yo te suplico escúchame 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 Á are you ¡Suscríbete al canal! 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 que no morirá hay que morir para vivir entre tus manos confió mi ser entre tus manos está mi vida Señor entre tus manos pongo mi existir hay que morir para vivir para vivir para vivir entre tus manos confió mi ser entre tus manos confió mi ser para vivir amor de Dios tu inmensidad el hombre no podrá contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar cuando el pecado entró al hogar de Adán y Eva en Etén Dios lo sacó más prometió un salvador también si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel y todo hombre un escritor y cada boca un pincel para escribir de su existir no bastaría jamás Él me salvó y me lavó y me da el cielo además tu amor de Dios brotando está inmensurable eterno por las edades curarás inagotable raudar inagotable raudar y cuando el mundo pasará y cuando el mundo hay pancá arena y todo reino caerá con cada trono vulgar nada o amor de Dios brotando está inmensura Inagotable, eterna, por las edades durarás, inagotable, traudar. Tu amor de Dios brotando está, inmensurable, eterna, por las edades durarás, inagotable, traudar. Inagotable, traudar. Inagotable, traudar. Inagotable, traudar. Te adoro, te exalto Señor, porque Tú eres bueno, Tú eres la razón de mi adoración. Inagotable, traudar. Inagotable, traudar. Inagotable, traudar. De mi corazón es el anhelo, por más de Tu presencia. Levanto mis manos, Te adoro Señor, hasta que descienda de Tu fuego en mi corazón. Levanto mis manos, Te adoro Señor, porque sólo Tú me das de Tu paz. Como el cielo brama por las corrientes de las aguas, así clama por Ti, oh Dios, el alma mira. Sediento, vivo por Tu presencia, apasionado por Tu presencia Señor. Mi carne te anhela, mi espíritu te anhela cada día más. Es Tu presencia, es Tu poder, que mi alma anhela Dios. Día y noche, es Tu presencia, es Tu poder, que mi alma anhela día y noche. Te adoro Señor, te adoro Señor, con todo Tu corazón. En lo profundo de mi corazón, es el anhelo, por más de Tu presencia. Levanto mis manos, te adoro Señor, hasta que descienda de Tu fuego en mi corazón. Levanto mis manos, te adoro Señor, porque sólo Tú me das de Tu paz. Levanto mis manos, te adoro Señor, porque sólo tú me das de Tu paz. Levanto mis manos, te adoro Señor, porque sólo tú me das de Tu paz. Levanto mis manos, te adoro Señor, hasta que descienda de Tu fuego en mi corazón. Levanto mis manos, te adoro Señor, porque sólo tú me das de Tu paz. Me das de Tu paz. Levanto mis manos, te adoro Señor, hasta que descienda de Tu paz. Música Esta mi vida Señor, entre tus manos pongo mi existir Hay que morir, hay que morir para vivir Entre tus manos confío mi ser Si el grano de trigo no muere Si no muere, solo quedará Pero si muere, en abundancia dará Un fruto eterno que no morirá Entre tus manos está mi vida Señor Entre tus manos pongo mi existir Hay que morir, hay que morir para vivir Entre tus manos confío mi ser Es mi anhelo, mi anhelo creciente En el surco contigo morir Y fecunda será la simiente Señor Revestida de eterno vivir Entre tus manos está mi vida Señor Entre tus manos pongo mi existir Hay que morir, hay que morir para vivir Hay que morir, hay que morir para vivir Hay que morir para vivir Entre tus manos, confío mi ser Ven Espíritu Santo Derrámate Señor Saca con tu espíritu todo lo que no sea tuyo, mi Dios Sana las heridas que están en mi corazón, Señor Espíritu de Dios, ven a mí Espíritu de Dios, te quiero sentir Espíritu de Dios, ven a mí Espíritu de Dios, te quiero sentir Derrámate Señor, derrámate Con poder derrámate Derrámate Señor, derrámate Con poder derrámate Espíritu de Dios, llena mi ser Espíritu de Dios, llénalo de ti Espíritu de Dios, llena mi ser Espíritu de Dios, llénalo de ti Derrámate Señor, derrámate Con poder derrámate Con poder derrámate Derrámate Señor, derrámate Derrámate Con poder derrámate Ven 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 Espíritu Santo Entra en ese cuartito Espíritu Santo Donde están todos esos recuerdos Donde están todos esos recuerdos Dolorosos Señor, y sana las heridas Que están todos esos recuerdos Que están dentro de nuestros corazones Derrámate Señor Paseate Jesús, paseate Señor, ven Santo Espíritu Renovador Paseate Jesús, paseate Señor, ven Santo Espíritu Renovador Derrámate Señor, derrámate, con poder derrámate Derrámate Señor, derrámate, con poder derrámate Bautízame Señor, bautízame, con poder bautízame Paseate Señor, paseate, con poder paseate Tócame Señor, tócame, con poder, tócame Límpiame Señor, límpiame, con poder, límpiame Sáname Señor, sáname, con poder, sáname 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 Una canción Una canción Alegre cantaré Una canción De vida y juventud Del corazón Del corazón El ritmo llevaré Un ritmo de esperanza De ilusión y luz Yo canto Yo canto y yo amo Sin miedo avanzaré Con Dios en mi alegría Ya no temeré Yo canto y yo amo Sin miedo avanzaré Con Dios en mi alegría Ya no temeré Caminaré 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 Por sendas sin hacer Descubriré caminos Sin trazar Y al avanzar Al avanzar Yo mismo grabaré La senda de mi vida En mi caminar Caminaré Yo canto y yo amo Sin miedo avanzaré Con Dios en mi alegría Ya no temeré Yo canto y yo amo Sin miedo avanzaré Con Dios en mi alegría Ya no temeré Con mi vivir Con mi vivir Con mi vivir Construyo una mansión Amoración, grande feliz que un día he de habitar Me pide Dios, esfuerzo y oración Yo canto cuando rezo y canto al trabajar Yo canto y yo amo, sin miedo avanzaré Con Dios en mi alegría ya no temeré Yo canto y yo amo, sin miedo avanzaré Con Dios en mi alegría ya no temeré Con Dios en mi alegría ya no temeré Contento voy a la iglesia Voy al encuentro con mi Dios Voy a aprender de su palabra A compartir también su amor Contento voy a la iglesia Voy al encuentro con mi Dios Voy a aprender de su palabra A compartir también su amor Compartiré en un momento El alimento que tú nos das Mi corazón te regocijo Hay alegría, también hay paz Contento voy a la iglesia Voy al encuentro con mi Dios Voy a aprender de su palabra A compartir también su amor Contento voy a la iglesia Contento voy a la iglesia Voy al encuentro con mi Dios Voy a aprender de su palabra A compartir también su amor A compartir también su amor Aquí a tus pies Aquí a tus pies Estoy seguro Toma de mí Mi corazón Mi corazón Llegué ante ti Llegué ante ti Para alabar tu santo nombre Con mi cantar Contento voy a la iglesia Voy al encuentro con mi Dios Voy al encuentro con mi Dios Voy a aprender de su palabra A compartir también su amor A compartir también su amor Voy al encuentro con mi Dios Voy al encuentro con mi Dios ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!